Tú no sos retro, pero tengo toda la colección Tú el califa, cuch, tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach, en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Dejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Pues sí, a lo que veníamos El tema de hoy va a ser algo súper breve Alejandro, ¿cómo encuentras ¿Cómo encuentras bastantes lugares para ir a visitar? O sea, ¿bastantes lugares turísticos? ¿De dónde los sacas? ¿De dónde los buscas? ¿Es algo tan sencillo y súper fácil? Me da pena bloggar En lugares con mucha gente Para mí es Instagram En Instagram ahí encuentran todo tipo de lugares O sea, en donde sea que estén Sigan a páginas turísticas Cuando buscas en Google Top 10 Top 10 Las 10 mujeres cosas por hacer blog Simplemente pues aparecen cosas aburridas O sea, cosas que no son mucho Del estilo de... No manchen, qué pena esto de bloggar en el marco Les voy a decir Cuando vas a Google O sea, no te puedes ir simplemente por el... Las 10 mejores cosas por hacer en esa ciudad Cuando quizá no son tus gustos de viaje No te interesa ir al... Museo de arte Aunque sea el mejor de la ciudad Entonces Lo que yo personalmente hago es Busco Mejores cuentas de Instagram Que hablen acerca del turismo En X ciudad Y ahí les aparecen... Les aparecen este... Les aparecen las cuentas Y después de eso Simplemente se van a Instagram Y ahí les aparecen las mejores... O sea... Muchas de las mejores fotos Que... Que se... Que fueron tomadas en X lugar Entonces simplemente pues van... Van buscando Cuáles son de su interés Y todo eso Pues entran al... A la parte... A la parte del lugar A la etiqueta del lugar Y ahí pues van a ver un montón más de fotos De cómo es ese lugar Y ahí deciden si les interesa Si es de su grado Si no lo es Si... Si les gustó mucho Y aparece igual el... El punto Aparecen comentarios acerca de... De cómo es el lugar De esto y el otro Pies de fotos de las personas México desconocido O... México mágico Cuántas de sí En Florida se me ocurre... Yo ocupo mucho Salto de Florida Eh... Ocupo Explore Minnesota Discover Wisconsin National Park Service No es para nada complicado Y... Es una excelente manera de salir de la rutina Luego hay veces en las que Como por ejemplo Yo vine a vivir a Minnesota No tenía ni idea de que La rutina Y me la pasé En muchas cuentas de Instagram De fotografía Este... Y de viajes Viendo lo que había por aquí Y resulta que lugares como A una hora Cuarenta minutos Hay que estar súper bonitas Y... Quien sabe Quizá la ciudad Hay lo mismo A dos horas Tres horas de distancia Y... No sé Lugares que otra Que... Quizá otras personas Pararían un buen contacto De avión Para ir a ese lugar Y eso es lo que tienen cerca Y no saben Y eso es lo que tienen cerca Y no saben Tres horas Tres horas